y vamos con toda la información de la Liga MX. El día de ayer inició la jornada número dos del Guardianes veinte veintiuno con dos partidos un tanto aburridos y con tres penas máximas, dos de ellas erradas y empezamos con el Necaxa Atlético San Luis. El Necaxa consigue su primera victoria del torneo en un partido muy accidentado celebrado la noche de ayer dentro de la segunda jornada del Guardianes veinte veintiuno en la cancha del estadio Victoria, Necaxa sumó su primer triunfo del torneo y así alargó su racha a tres victorias como locales, además de dos victorias sobre el Atlético San Luis en las cuatro veces que se han visto a las caras. Para el ochenta y siete se marcó la pena máxima a favor de los rayos por una falta de Damián Batallini sobre Alejandro Andrade. Dos minutos después, Gian González hizo la anotación desde los once pasos con disparo potente y cruzado al lado izquierdo del arco que no logró alcanzar el portero de San Luis para el uno por cero. Cuando se creía que los rayos se llevarían el triunfo, al noventa y cuatro el árbitro central Diego Montaño marcó también penal a favor del Atlético San Luis luego de revisar el VAR por una mano de Mario de Luna en el área en una disputa con Damián Batallini lo que le dio a San Luis la oportunidad de empatar el marcador. Sin embargo, Barrera desaprovechó y mandó el balón muy arriba del arco de Malagón para dejar la victoria a los del profe Cruz. Aguascalientes regresa semáforo naranja, esto es preocupante en pleno partido de los rayos del Necaxa. La próxima semana Necaxa visitará Toluca mientras que el Atlético de San Luis recibirá a las chivas rayadas del Guadalajara. En el segundo partido Juárez contra Tijuana comentarles que el cuadro de Juárez lo único tal vez bueno que tuvo este cuadro fue el detalle que le dejó al cuadro de Xolos previo al partido y bueno una canasta de burritos para que salieran bien alimentados los muchachos previo a este encuentro aburrido por cierto cero por cero fue la igualdad de puntos y de esta manera de esta manera Juárez y Tijuana dividieron puntos por lo que se mantienen séptimos y octavos respectivamente en la tabla general del Guardianes veinte veintiuno con dos puntos por otro lado la próxima jornada Bravos viaja a enfrentar a la América mientras que Xolos visita el cuadro de la franja del Puebla. Nos vamos con el Chivas Toluca partido el día de hoy sábado cinco de la tarde este partido lo podrás ver por Azteca Deportes. El Guadalajara sumó un punto en la jornada uno frente al Puebla los diálogos rojos ganaron en casa en contra de los gallos blancos en el regreso de Hernán Cristante al banquillo choricero un exjugador emblemático del Toluca descartado José Juan Macías por segunda ocasión recordemos que en la jornada uno también estuvo fuera por dar positivo a COVID diecinueve en esta segunda jornada los resultados prácticamente no llegaron a tiempo así que queda fuera también de la jornada número número dos. Nos vamos Cruz Azul Puebla partido del día de hoy siete de la noche partido que podrás disfrutar a través de tu DN Deportes y bueno la máquina perdió su primer partido del torneo por la mínima diferencia en su visita ante Santos Laguna en el territorio Santos Modelo pero bueno hay nuevas noticias para el cuadro celeste tiene plantel completo para este encuentro y ya no hay futbolistas contagiados por el tema de COVID diecinueve tampoco hay lesionados y solo falta que habiliten ante la Federación Mexicana de Fútbol a Guillermo Fernández a Walter Montoya o Brian Angulo. El Puebla ayer confirmó la Franca un nuevo refuerzo para este guardián es el brasileño Gustavo Ferrareis y así que el técnico argentino Nicolás Larcamón busca establecer realmente un esquema de juego y conocer el fútbol mexicano además de querer convertir al Puebla en un rival bastante incómodo. Vámonos con el rayados América este partido nueve de la noche con seis minutos el día de hoy a través de Fox Sport y este es el duelo más llamativo por lo que se vivirá en el banquillo Javier Aguirre tendrá su primer compromiso de local al frente de Monterrey mientras que Santiago Solari vivirá su primer partido dirigiendo al América ya que en la primera jornada no pudo estar con su equipo debido a problemas con la visa de trabajo llega la primera baja para el América Santiago Solari no contará con el refuerzo del América Pedro Aquino y este jugador se perderá el partido contra los rayados de cara a la jornada número dos mientras tanto Monterrey además de Vicen Jansen de rayados tendrá otra baja para enfrentar que se trata del central Estefan Medina que también se ha ausentado en las últimas prácticas por ser sospechosa COVID-19. Nos vamos Pumas Mazatlán domingo 17 de enero 12 del día a través de TUDN Deportes y este equipo universitario viene de igualar sin goles con Tijuana en el comienzo del Guardianes 20-21 y quedó en el puesto número 11 Andrés Liggini dijo haber quedado conforme con el plantel en el Estadio Caliente por su parte Mazatlán derrotó 3 por 2 al Necax en un partidazo con los goles de Fernando Aristilleta Carlos Vargas y Camilo Zambezo. El último encuentro entre ambos se disputó en el Kraken por el torneo Guardianes 20-20 donde Mazatlán y Pumas terminaron empatados a cero tanto. Santos contra Tigres partido domingo 17 de enero 7 de la noche ambos equipos debutaron con el pie derecho en la primera jornada. Santos busca repetir el triunfo en casa luego de derrotar a Cruz Azul aunque enfrente tendrá a los dirigidos por Ricardo El Tuca Ferretti que ganaron en el universitario ante el campeón León. Realmente un partido que llamará mucho la atención. El último enfrentamiento entre ambos en la comarca se dio en la jornada número 6 del clausura 20-20 en donde los locales se impusieron dos goles por uno gracias a dos tantos de Eduardo Aguirre mientras que para los del Tuca Ferretti descontó Pierguinac. Y bueno, Querétaro contra Atlas domingo a las 9 de la noche a través de Fox Sports. Estos dos equipos buscan su primer triunfo del torneo. Atlas cayó en casa ante los rayados de Monterrey mientras que los gallos no pudieron sumar puntos en su visita al estadio Nemesio 10 en contra de Toluca. Recordarles que la última vez que se enfrentaron ambas escuadras fue el 22 de agosto del 2020 en un duelo disputado en el Jalisco. En aquella ocasión los rojinegros se impusieron por la mínima diferencia. Y cerrando esta jornada, León contra Pachuca. Este partido lunes 18 de enero, 21 horas. El campeón quiere su primera victoria del torneo en su primer partido en casa del 2021. En noticias relacionadas con el campeón del fútbol mexicano, informarles que Jesús Martínez, presidente del Club León, ha reconocido que gestiona una extensión de contrato con Nacho Ambriz, estratega que logró el campeonato en el Guardianes 2020. Escuche usted los números. Seis torneos ha dirigido a Ambriz al Club León. Un título ha conseguido en el Guardianes 2020. 12 victorias consecutivas tiene como mejor racha. 41 puntos logró en el clausura 2019. Récord de puntos en un torneo de 17 jornadas. También se especulaba que pedirían a Nacho González, este jugador emblemático de León, que no se retirara en el pasado torneo. Se decía tratarían de convencerlo para que estuviera seis meses más. No lo lograron y Nacho González dice adiós al fútbol en palabras del mismo jugador. Dijo por salud, optó colgar los botines. León anuncia a Santiago Colombato como refuerzo para el Guardianes 2021. Colombato se convierte en el tercer fichaje de los Esmeraldas. Para este próximo torneo se suman las incorporaciones de Víctor Dávila y Rubén Eloso González. Y con esto terminamos con la información del fútbol correspondiente a la jornada número dos. A ver cómo le van a mis poderosísimas águilas de la América en esta jornada, informó tu amigo Noel Domínguez.